Esto es consecuencia de las malas políticas nacionales hacia el sector agropecuario que estamos viendo hoy el productor no tiene rentabilidad en la mayoría de las producciones. O sea, a ver, hoy sembrar soja, sembrar maíz, sembrar trigo, con los costos que tiene es prácticamente deficitario. Entonces el productor agropecuario ya no tiene más espalda para soportar esto, lo mismo pasa con la lechería, pasa con las otras producciones, ganaderas. Entonces, bueno, acá hay que generar de pronto una política nacional que favorezca el campo en aumentar la productividad, en mejorar las exportaciones, en buscar mercados. A ver, no puede ser que tengamos 10.000 millones de litros de leche y de pronto nos sobran 3.000 millones y los 3.000 los tenemos que volcar al mercado interno porque no los sacamos, no los exportamos. Y no los exportamos en el momento en que valía 5.000 dólares la tonelada. Hoy está en 1.500 y lamentablemente no hay mercados internacionales para vender. Por eso está sobreofertado el mercado y bajan los valores de los precios. Pero en realidad el que sufre acá es el productor. El productor agropecuario es el último eslabón de la cadena al que siempre es más golpeado. Pero esto, vuelvo a reiterar, es el proceso de una mala política agropecuaria a nivel nacional. Sea quien sea el Presidente, a partir de diciembre va a haber cambios. ¿Es usted optimista en este sentido? Yo soy optimista porque, a ver, si no hay cambios, van a quedar la mitad de los productores. Y lamentablemente al revés de lo que por ahí se pretendió, van a quedar los productores grandes. Porque son los que pueden tener un poco de espalda para afrontar situaciones. Los pequeños productores van a desaparecer. Así que yo estimo y espero que el que sea Presidente realmente entienda la importancia que tiene el campo para nuestro país.